Tu vas a volar, tu vas a volar, mi amor Aunque no seas amor, te voy a adorar, mi amor Y sentirás mi pasión y todo mi calor Tu vas a volar, mi amor Sencillo, sencillo Hoy sabrás, niña, que soy tu hombre En las noches cuando duermas, tú no seas mi hombre Pues tengo todo listo en la alcoba Champagne, las fielitas, las flores y la marco Hoy a mi santo interina, cosita bonita Toda, 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 toda serás mía Y tú gritarás con fuerza que eres mío, 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 mío No clima, señor, te voy a adorar, mi amor Y sentirás mi pasión, tú vas a volar, te vas a volar, mi amor No clima, no clima, no clima, no te voy a adorar, mi amor Int assessing, todo, toda, toda serás mi pasión, tú vas a volar, mi amor ¡Gracias! ¡Gracias!